Comandante Carranza Sí, afirmativo, era una persona de la tercera edad, muy conocido el señor que su familia nunca le hizo caso, vive ahí en el barrio alto el señor, él responde a don José Mendiola ¿No es un alto canoso? Sí, el señor ese, vive ahí la segunda de barro número 4, que ya turno por turno donde quiera lo recogíamos ya Pero hay un andador, ¿no? No, no, caminaba normal, y donde quiera lo recogíamos y lo llevábamos a la casa, entonces ahora fue el accidentado hecho ¿Y en qué condiciones va con el hotel? Sí, ahorita nos lo aseguraron los de la vacuna roja que iba en código rojo, o sea, iba grave, sí iba grave, para que decimos que no Iba grave el señor, lleva una abierta de cráneo, sí, de aproximadamente unos, digamos unos 10, 12 centímetros de... Así le pegó fuerte, ¿verdad? Exactamente, sí, pues lo agarró de lleno el camión, cheque Aparte estos autobuses tienen récord de que aquí en esta vía le dan muy fuerte, comandante Exactamente, bajan del puente de Soriana, como estás viendo, bajan del puente de Soriana, pero bajan bien zumbados Sin saber que hay personas que están cruzando y también vamos viendo que, para eso tenemos el puente peatonal como tú lo ves, cheque, no lo ocupan A lo mejor prefieren atravesarse la calle de las personas, sí, ya cuando vemos que pasa algo, entonces sí, ya empezamos a usar el puente Nomás en lo que pasa, en lo que pasa el susto y ya, y volvemos a lo mismo en la calle Así es, no, pues gracias comandante Ojalá y le bajen, porque sí le están dando mucha velocidad y ahí están las consecuencias Ya está Muchas gracias Renato